La Mojana Bolivar Si quieres saber quién soy, abre tu puerta tirana Si quieres saber quién soy, abre tu puerta tirana Abre tu puerta tirana Y de todo junto a ti, eso será un contracaso Y de todo junto a ti, eso será un contracaso Que debo que he destinado a cantar este esquinazo Que debo que he destinado a cantar este esquinazo A cantar este esquinazo ¡Sigamos a la palpita! ¡Adiós, papita! ¡Adiós, papita! Señores y señoritas, bonito de Silvuela Señores y señoritas, bonito de Silvuela Ahora dirán ustedes, díganlo, me quedo fuera Ahora dirán ustedes, díganlo, me quedo fuera Díganlo, me quedo fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!